¡Muy buenas pequeños constructores! Yo soy Kornar y hoy estamos en realmente un experimento. Quería probar a hacer un vídeo en 2.0, que salir a la cámara, que salir a la cara y tal y cual. He estado toqueteando las opciones del programa con el que grabo. Yo grabo con el Mirilis Action. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver qué tal va y tal. Espero que salga como salga, yo lo voy a subir. Y ya si alguno tiene alguna sugerencia de que la imagen sale mal o sale como borrosa la imagen cuando te mueves. Cosas así de ese estilo. Ponedmelo en los comentarios, que la verdad es que me viene muy bien. Ya que estoy haciendo pruebas realmente. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenía preparado para hoy, aparte de todo esto? Pues mirad. En el vídeo anterior me pusisteis varios comentarios de este pico. ¿Vale? Aparte de que yo estuve matando un par de guardianes de caja y tal. Me han dado esto, que no sé muy bien cómo es. Me dijisteis en el Léxica Botania. Creo que estará por aquí. Aparecían cosas en rosa. Pero creo que no es aquí. Así que vamos a mirar aquí a lo mejor. No, aquí tampoco aparece. La verdad es que no lo he estado viendo. O sea, os lo digo. Miscelánea. Me dijisteis que se supone que deberían aparecer cosas en rosa. Que eran de estas cosas. Pero yo no veo nada. Aquí tampoco. No, yo no veo nada. Ni en Mystical Items, ni nada. Yo no veo nada. Y puede que sea porque la versión que tengo es un poco antigua. La versión que tenemos del Botania es un poco antigua. No es la más nueva. No, esto tampoco. Flow Geltiara. Nada. No aparece nada en... No aparece de los anillos ni nada de eso. Funcional Flora. Nada aquí tampoco. No. A ver si miramos en el lexicon index. ¿Cómo se llama esta cosa? Eye of the Flugel. Y si le damos aquí, dice... Una visión del pasado en la mente de uno. Vueltas y vueltas en la matriz de la memoria. Todas las interacciones son viables. Eh... Llevarán a la psique... De vuelta a lo básico. Bueno, estos son paranoias del tío que lo ha hecho. Si me lo pongo en el... Aquí, vale. Mirad. Sale un circulito. Y me dice... Taurus. Bueno, yo le voy a dar a Taurus primero porque yo soy Taurus. Así que... Right click to bind to disposition. Vale. Le damos a right click. Y ahora... A por si así. Yo, por ejemplo, estoy aquí y le doy a... Oh... Vale. Es un teleport y me deja... Ostras, pues eso es muy, muy guay. Vale. Pues ya tenemos un teleport. Vale. Fabuloso. Esto por aquí. Me imaginaba que sería algo así por... Por lo de un bone point y tal. Pero... Pues mira. Pues mejor. ¿Sabes? Eh... ¿Qué más tenemos por aquí que iba a hacer yo? Ah, sí. Lo que os decía. Este. Veis que ahora ya es rango A. Eh... He tenido que parar porque se lleva un montón de tiempo. Mirad. Lo que he hecho es que me venía aquí abajo. Que tengo montado todo el tinglao este aquí. ¿Vale? Y lo ponía en esta piscina de aquí. ¿Vale? Lo podía poner en otra. De hecho, lo puedo echar aquí un rato. Y... Eh... Necesito que esto sea... Sparring mana from my team. Y entonces lo va rellenando poquito a poco. ¿Vale? Lo va rellenando poquito a poco. Pero... Fijaos. Va muy, muy, muy poquito a poco. Entonces... Mmm... No sé. Merece la pena. Bueno, merece la pena. A ver. Merece la pena si la merece. Porque va subiendo el rango. Y yo quiero tenerlo en rango SS. Que me dijiste que con el rango SS picaba un chung. Mmm... No sé si es así. Yo lo voy a hacer por probarlo. ¿Vale? Lo voy a hacer por probarlo. Y porque ahora mismo, como estáis viendo, pues... Realmente me sobra mana. O sea, es que me sobra. Porque con esto, tal y como lo tenemos aquí... Pues... Nos sobra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo voy a estar fuera de cámara subiendo el pico poquito a poco. Porque ya habéis visto que es que... Mirad. Voy a... Voy a dejar que se rellene esa... Voy a hacer esta también. Esta piscina se la ha chupado enterita. ¿Vale? Enterita. Fijaos. Ahora ya la va a terminar de... De... De coger. Vale. Ya está. Y ahora mismo tenemos el pico... Rango A. Fijaos lo poquito que tiene. ¿Vale? Del rango A. Eso se ve... A ver si lo puedo enseñar. Eso se ve... Donde pone... Es la cosita que va cambiando de colores. ¿Vale? Pues lo voy a tirar aquí. Para que veáis. Lo... Voy a dejar que chupe la piscina esa entera. ¿Vale? Entera, entera, entera. Y ahora veréis como... Eh... Lo que va a subir... Va a ser mínimo. A lo mejor ni lo notamos. O a lo mejor sube un poquitín. Pero nada. Nada, nada, nada. A ver. Venga. Dale. Va... Va... O sea... La piscina realmente se va... Vacillando muy rápido. Muy, muy rápido. Porque... Ahora mismo... Estas de aquí... Están vacías. Pero bueno. Ya sabéis que con las Thermalily y eso... Pues generan bastante maná. Y la verdad es que va bien. Y eso yo lo dejo ahora. ¿Vale? Yo dejo el... Mientras hacemos... Vamos a hacer otras cosillas en el capítulo. Mientras hacemos esas cosas... Pues que es lo que vamos a estar haciendo. Eh... Perdonad. Mientras hacemos esas cosas... Las piscinas de esta semana... Pues se vuelven a rellenar. ¿Vale? Que yo creo que se rellenan más o menos con... Con rapidez. Vale. Ya está llena. Vamos a probar. O sea... A ver cuánto. Fijaos. Prácticamente no ha subido nada. Y es todavía rango S. Y después hay rango SS. O sea... Que vamos a necesitar mucho maná. Mucho, mucho maná. Pero bueno. ¿Qué es lo que quería hacer hoy? Pues mirad. Hay una parte que... Yo creo que la enseñamos ya. Eh... Que es esto de aquí. Es... Esto de aquí. ¿Vale? El... El... ¿Cómo se llama esto tío? Eh... Trading Hall. Será un Trading Hall. Pero de momento es un... Una caca. ¿Vale? Entonces había pensado pues en decorarlo un poquito y tal. Ahora mismo... Pues esto está sin hacer. Hay que hacerlo. Pero... Pero bueno. ¿Este tío qué es lo que...? No. Perdón. Eh... ¿Tú qué es lo que haces? Ah, este era interesante tío. Este era interesante. Entonces yo lo que puedo hacer... Es llevármelo de aquí. Porque este sí me interesa. Me lo... Eh... What? ¿Por qué no me deja pillarlo? Este sí, pero el otro no. ¿Por qué no? Cosa más rara tío. ¿Por qué el otro no me deja? Vale. Este te da raíles, ¿verdad? Este es una caquita. Pero bueno. El caso. Vamos a ver si podemos decorar esto. ¿Vale? Así que vamos a venir... Vamos a venir por aquí. Vamos a coger... Cositas. Voy a coger... Piedra. Voy a coger... ¿Dónde está? Vamos a coger cobblestones. Porque tenemos dos millones. Eh... Así... Y... Entonces el cincel lo tengo yo aquí abajo. Ah... Ah... Yo tengo el cincel, tío. A ver... Aquí. Vale, está ahí. Y esto lo voy a poner aquí. Vale. Vale. Pues eso. Eh... Esto por aquí. Ahora. Lo suyo sería tener una varita de... De... De equal trade. Pero... Pero bueno. Tampoco pasa nada. Vamos a poner por aquí. Yo creo que con... Estas... Sí, yo creo que sí. Con estas ya valen. En realidad. A ver... Otro... Diseño. Podría estar chulo... Eh... Venga, este. Y este. Vale. Vamos a ver. Si esto funciona. Se supone que son 5x5, ¿no? Ah, no. Entonces, ¿cómo es? Son... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4... Sí, 5x5. Y por qué no... Ah, tenía que encantar el pico. O por lo menos intentar encantar el pico. Bueno, vamos a ver esto cómo sale. Vamos a probar cosillas, ¿vale? Vamos a hacerle una especie de cenefillo por aquí abajo así. Ah, cachis en la mar. Esto no se une en las texturas. No me gusta. No me gusta si no se unen las texturas. Probaremos otro material. Probaremos mármol. Seguramente. Vale. Vamos a poner todo esto por aquí. Hasta aquí. Ah, pues me creía que se iban a unir las texturas, tío. Estaría muy chulo si de ese material se unieran las texturas. Porque de otros sí se unen. Del mármol, como os digo, ya sí se unen. Pero de este, ¿no? No sé por qué. Así que... Ahí están. Eso no sé yo si es bueno. Que se forme ahí todo el recopetín este. Pero bueno, da igual. Vale. Vamos a coger mármol y vamos a probar. Este episodio seguramente será más... Más cortito. ¿Vale? Porque simplemente quiero tener unas... Voy a decorar un par de cosillas ahí. ¿Vale? Voy a decorar esto. Y básicamente este episodio es para probar el 2.0. Nada más. Nada más. Pero bueno, ya que lo probaba pues estaba haciendo algo guay, ¿no? Algo chulo. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, esto lo vamos a meter. Y... Al cincelillo. Ah... Vamos a ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Este, ¿no? Lark Dent o el Dent. Vamos a probar el Lark Dent. Lark Dent. Y veremos. A ver. Vale. A ver qué tal está. A ver. Hmm... 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 Así, solo, si fuera así, no me gusta. ¿Vale? No lo digo ya. Así solo no me gusta. La verdad es que esto... Pilla bastante. Esto es lo que más me gusta del pico. Que si fuera el otro pico, el del... ¿Cómo se llama? El... El Tinker Construct. La tierra no la pica. Hace 3x3. Pica 3x3. Pero la tierra no la pica. Pasa. La tierra la ignora. Este no. Este tú dices... Oye, pícame todo. Y te pica todo. La tierra, graba, lo que sea. Te lo pica. Que está muy, muy bien eso. Muy, muy bien para hacer este tipo de cosas. Vale. Vamos a coger esto. Vamos a ponerlo por aquí. Seguramente le pondré algunas escalerillas invertidas. Esas típicas cosas que suelo hacer yo. Pero... Así, tal y como queda, esto así no me gusta. No. Lo veo demasiado simple. Demasiado... Pues eso, demasiado simple creo yo. ¿Veis? Así. Hombre, a lo mejor con el... Es que no. Es que no. No. Y si lo pongo todo esto de... Vamos a ver. Si lo pongo todo de ladrillo y le hago otros detallitos... A lo mejor queda mejor. Vamos a probar. Hay todos los campesinos yéndose para el otro lado. Todos los... Campesinos no, aldeanos. O... Sí, aldeanos son, ¿no? Sí. A ver, esto por aquí. Y... Esto por aquí. Arriba. ¿Veis? Arriba sí me gusta cómo queda. Pero arriba y abajo no. Arriba y abajo no. Entonces... Vamos a ver. Voy a quitarme todo esto. Voy a coger escaleras. Creo. Escaleras de stone brick. Tengo aquí... Y por si acaso de cobblestone para probar. Más que nada. Para probar. Y a ver qué tal. Vamos a ver si lo hago así. No. Madre mía. Estáis pudiendo volar como si fuera creativo y me pongo a hacer el imbécil. A ver. Por aquí. Y por aquí. Mira, así me gusta más. Sí, así me gusta más. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Me gusta más así. Pues yo creo que voy a... Voy a cortar el episodio aquí, ¿vale? Ya sé que es muy poquito tiempo. Ya sé que es muy, muy poquito tiempo. Pero... Os voy a decir una cosa. La verdad es que no me encuentro muy bien. Estos últimos días estoy teniendo unos problemillas con el estómago. Y... Y no me encuentro muy bien. Bueno, ya lo aprovecho para decirlo. Entonces... Aunque estoy grabando y tal. No lo quería decir tampoco porque no me gusta... Eso está quejándome siempre de que estoy mal y tal. Pero bueno. Lo voy a dejar aquí. Voy a estar... Voy a renderizar el vídeo y tal. Dejad en los comentarios lo que os decía. Que si... Que os parece este 2.0. Si la... Si sale bien en este... O si tenéis alguna manera de mejorarlo y tal. Por favor decírmelo en los comentarios. Porque quiero a partir de... De ya... Pues empezar a hacer muchos más vídeos en 2.0. Ya que tengo la oportunidad. Tengo ya la cámara esta buena. Y... Todo el sistema más o menos montado. Pues... Pues eso. Que siempre queda mejor que... Que veáis mi cara. O bueno. Normalmente queda mejor, ¿no? Que veáis la cara de la persona con la que... Os habla o lo que sea. Que no solamente escuchad la voz. Así que bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Aunque sea muy corto. Pero bueno. Ya sabéis. Perdonadme. Pero es que no... No puedo estar mucho más tiempo. Espero que os haya gustado. Dadle un like. Que siempre ayuda. Comentad lo que consideráis oportuno en los comentarios. Que para eso están. Y como siempre. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.